Ni siquiera, o sabes, ni siquiera lo tienes de mal, la gente, la mayoría, al menos de nuestras clases, van a clase, pues no están, estudian, o hacen deporte y punto, ¿sabes? Van a dar su rollo, y sobre todo que, aunque también es que yo he estado mal, pasan bastante de mí, ¿sabes? Es como, mira una nueva, hola, nueva, no, yo qué sé, en España yo estaba acostumbrada a que la gente... Claro, pero es que la gente en España es que es muy diferente, no, 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 sí, sí, lo sé. Y luego, que en realidad aquí, aquí prefiero Marsella y sobre todo esta zona, no hay mucho que hacer, pasan una semana y lo único que he hecho, a lo cual sí, a comprar, ¿sabes?